Bueno, este va a ser un medito de... sería como un tip a la hora de modelar un personaje. Y vamos a ver lo siguiente. Yo generé las manos en un archivo distinto de Blender. Y lo que hice fue traerlas a mi personaje Sailor Moon. Estoy notando que los dedos del modelo me quedaron un poquito largos. Así que lo que voy a hacer es tratar de reducir la longitud de estos dedos. Si yo escalo la mano completa, se va a achicar también lo que sería la palma, con lo cual eso no me conviene. Así que vamos a trabajar directamente con la longitud de los dedos. Para hacer esto tenemos opciones para disminuir el tamaño. Una de ellas puede ser, por ejemplo, vamos a agarrar todo este loop. Y podemos comenzar a expandir la selección con Control más del teclado numérico. Para expandir la selección. Y ahora podemos... Bueno, primero tenemos que definir el punto pivot o el cursor acá en este loop. Vamos a elegir primero este loop. Control Shift... perdón, Alt, Shift y el botón izquierdo del mouse para elegir todo el loop. Ahora sí. Y me faltan estos dos de acá del medio. Bien, ahí tengo definido todo el loop, toda la vuelta. Y lo que hago ahora es posicionar el punto pivot ahí. Shift S, Cursor to Selected. Pone el punto pivot o el cursor 3D justo en ese lugar. Y ahora sí vamos a elegir los polígonos. Elegimos todo el loop. Control más del teclado numérico para expandir la selección hasta este punto. Y ahora podemos escalar a partir del cursor 3D. Presiono el punto. Elijo Cursor 3D. Y elijo la herramienta de escala. El problema que voy a tener acá es que si yo lo miro de esta posición, fíjense que la escala va a ser cualquier cosa. Vamos a tratar de cambiar esto de la orientación de la escala. A ver, vamos a probar escala local. Esta acá vamos a poner escala global. Queda exactamente igual. Vamos a elegir escala normal. Escala normal también me quedó en cualquier dirección. Con lo cual si escalo, esto no va a funcionar del todo bien. Fíjense, escalo en esta dirección. Podemos probar otras vistas. Por ejemplo, podemos elegir basado en la vista en la cual estoy ahora. A ver, vamos a probar. Basado en esta vista. En View. Ups, tenemos que elegir esta vista así. Basado en la vista, vamos a ver si podemos escalar. Elegimos escala. Y, ups, escala con la tecla S. Elegimos el eje Z. Y ahora sí podemos escalar en esta dirección. El problema es que esto no es muy preciso. Sobre todo viéndolo desde esa posición es medio complicado. Así que vamos a buscar otra variante para disminuir el tamaño de los dedos. Otra variante puede ser, por ejemplo, elegir los polígonos de la punta del dedo. Estos de acá. Estos cuatro. Y comenzar a trabajar con la herramienta de mover. Utilizando esta opción Proporcional Editing. La activamos. Vamos a cambiar el punto pivot. O el punto donde va a comenzar a efectuar la operación de traslación. Y comenzaríamos a mover esto hacia atrás. Bueno, siempre tratando de mirarlo desde una posición que quede la mano completamente plana. O el dedo, mejor dicho. De esta forma podemos escalar este dedo. Solamente en la longitud. Podemos subir o bajar el tamaño del radio. Con la ruedita del mouse. Para afectar más o menos la zona de influencia de esta operación. Esta puede ser una forma, una variante. Que está muy bien. Pero vamos a probar otra mejor. Bueno, para mí es mejor. Que es la siguiente. Vamos a... A ver. Vamos a elegir el modo polígono. Elegimos todo el loop. Toda la vuelta. Control más del teclado numérico. Para elegir todos los polígonos que queremos afectar. Y acá voy a pasar al modo Sculpt. Control Tab. Y elegimos Sculpt. Y ahora vamos a ir a Face Sets. Acá vamos a buscar una opción que dice Face Sets from Edit Mode Selection. O sea, basado en los polígonos que tengo seleccionado en el modo Edición. O Edit Mode. Va a generar un grupo. Un Face Sets que sería un conjunto. Para este dedo. Vamos a probar. Elegimos Face Sets from Edit Mode Selection. Y fíjense que ahora cambia el color. A ver. Justo me quedó el color de las botas. No quería que pase eso. Vamos a elegir Randomize Color. Ahí está. Ahora sí. Fíjense que me quedó este color del dedo. Esto significa que esto es un Face Sets. Un conjunto de polígonos. Y ahora simplemente es cuestión de elegir un pincel. Por ejemplo, podemos trabajar con Elastic Deform. Este funciona bastante bien. Mejor que el de Move. O el de Mover. O el Grab. En este caso funciona mejor. En otros casos va a funcionar mejor el Grab. Pero para este caso. Para achicar el dedo. Va a funcionar mejor el Elastic Deform. Subo el tamaño del pincel. Y comienzo a mover esto hacia atrás. ¿Ok? De esta forma puedo reducir el tamaño del dedo. La longitud del dedo. Para que esto funcione bien. Tienen que fijarse que en las opciones de la herramienta. Del pincel. Tienen que tener activo acá. Donde dice Options. Van a activar la opción que dice Face Sets. Es en Auto Masking Face Sets. Si yo lo desactivo. Esto va a afectar a todo. En cambio. Si esto está activo. Si Face Sets está activo. Lo que hace es. Afecta solamente a donde yo hago clic en el grupo. Yo hago clic inicialmente en un vértice de este grupo. Esto significa que va a afectar solamente a ese grupo. O a esos polígonos que tienen este color. Fíjense. Hago clic acá. Y afecto solamente a este grupo. Sin afectar a los demás. Bien. Vamos a disminuir un poquito el largo del dedo. Este de acá. Ahí puede ser que quede un poquito mejor. Bien. Entonces. Voy a achicar un poco más. Ahí está. Lo dejé así completamente recto. Para que sea más fácil a la hora de riarlo. Vamos a probar con este otro. Entonces. Voy a Edit Mode. Hacemos lo mismo. Elegimos todo el loop de polígonos. Control más del teclado numérico. Ups. Elegimos este loop. Elegimos este loop. Control más del teclado numérico. Expandimos la selección. Voy al modo Sculpt. Elegimos la opción Face Set from Edit Mode Selection. Ahí cambia el color. Fíjense que ahora me genero otro grupo de selección. De caras. Y ahora elegimos el mismo pincel. Elastic de form. Vamos a ponernos de forma perpendicular con la vista a lo que sería el dedo. Y comienzo a achicar. Vamos a subir un poco más el tamaño de este pincel. Y comienzo a achicar el largo de este dedo. Bien. Esto mismo lo tengo que hacer con el resto de los dedos. Con este de acá. Lo mismo. Le selecciono todo. Expando la selección. Voy al nuevo Sculpt. Elegimos Face Set from Edit Mode Selection. Y ahora pasamos el pincel para disminuir un poquito el largo de este dedo. Ok. Es muy muy simple. Y yo creo que funciona mejor. O sea, funciona bien la forma de trabajarlo con el Edit Mode. Trabajando con Proporcional Editing. El problema es que la transición quizás no sea la mejor. Estas transiciones de acá quizás no sean la mejor. En cambio con el Elastic de Form queda todo como más parejo. No sé. Me da la sensación que queda mejor de esa forma. Bien. Vamos a elegir este look. Expandimos la selección. Vamos a Modo Sculpt. Elegimos esta opción. Y ahora vamos a afectar únicamente a este grupo. Fíjense también que acá tengo activada la... En Auto Masking tengo Face Set y también Topology. Vamos a ver qué pasa si lo desactivo. A ver si me afecta esto de acá. No. Está bien. Con el Face Set ya me previene de afectar otro grupo. Así que con eso estamos seguros de que no vamos a afectar a nada más que salvo los dedos. Bueno. Vamos a hacerlo para el dedo pulgar. Que también me queda un poquito largo. Así que vamos a entrar en Edit Mode. Elegimos este loop. Expandimos la selección. Hasta ahí. Vuelvo al Modo Sculpt. Elegimos la opción. Y vamos a achicar a partir de acá. Más o menos por ahí. Bien. Y ahí nos puede funcionar esto de achicar los dedos. De esta forma. Y bueno. Eso sería el truquito que les quería mostrar. Porque me pareció que estaba bien la geometría cuando estaba haciendo el archivo de la mano. Pero ahora al aplicarlo al modelo vi que estaban muy largos los dedos. Así que de esta forma podemos reducir el tamaño de los dedos. Fíjense de darle suficiente geometría a lo que son los dedos. Para que esto se pueda doblar correctamente cuando hacen el RIT. Sobre todo en la parte de los nudillos denle bastante geometría. Para que esto se pueda doblar correctamente. También acá en las muñecas. En el codo. En la geometría suficiente. Y bueno. Eso sería todo lo que les quería mostrar. Porque ya estoy terminando con este modelito de Sailor Moon. A ver. Voy a salir de acá. Voy a agarrar el pelo. Este pelo lo hice siguiendo esta referencia. Siguiendo la referencia que vemos acá. Pero me parece que voy a utilizar esta referencia que vemos acá de fondo. Para corregir el pelo. Este pelo está hecho con curvas. Así que vamos a agarrar todos estos vértices. Lo voy a llevar para acá. Vamos a escalar esto un poco. Escalamos. Más o menos por ahí. Rotamos. Y acomodamos. Bien. Desde acá hasta acá. Vamos a generar subdivision. Y voy a desactivar el Proportional Editing. Y de esta forma voy corrigiendo mi modelo de Sailor Moon. Voy a rotar un poquito este lado. Ok. Bueno. Lo voy a dejar así. En todo caso después lo sigo corrigiendo. Pero bueno. Esto era lo que les quería mostrar del FaceX. Que es muy útil. Me parece que yo lo usé en otra ocasión. Para trabajar con Shapes. Que lo que hacía era separar lo que eran los grupos de polígonos. De la parte superior del labio. Con respecto a la parte inferior. De esta forma podía mover solamente la parte de abajo de los labios. Para hacer esto. Les recuerdo como es. Vamos a ir a modo Sculpt. Voy a bajar un poco el tamaño del pincel. Voy a activar el Wide Frame para ver bien los polígonos. Y supongamos que quiero generar grupos para estos polígonos de acá del labio de abajo. Elegíamos la opción que dice Draw Face Sets. De esta forma pintamos. Pintamos los polígonos. Ups. A ver. Vamos a revisar. Me parece que tengo seleccionada la cabeza. Vamos a ir a Sculpt. Y acá vamos a pintar. Ah, me parece que el tamaño del pincel tiene que abarcar todo el polígono. Si no, no lo selecciono. No. Cualquiera. Ahí está. Fíjense que acá pinto y selecciono. Este de acá. Cada vez que hacen clic, fíjense que cambia de color. Esto quiere decir que es un grupo diferente. Si quieren tener el mismo grupo, presionan Control de un, por ejemplo, de este de color marrón. Presiono Control, arrastro hacia el polígono siguiente o hacia los polígonos siguientes. Y ahora todos pertenecen al mismo grupo. ¿Ok? De esta forma podríamos separar lo que es el labio superior del labio inferior. Para trabajar únicamente mediante esta misma opción que vimos acá. Face Sets. Por ejemplo, en este caso podría trabajar con la herramienta Grab. Subo la mano del pincel. Y estaría afectando solamente la parte de abajo. Es decir, solamente este grupo de polígonos. Si queremos, bueno, acá tenemos más opciones donde dice Face Sets. Tenemos randomizar colores. Quiere decir que va a cambiar de forma aleatoria los colores de los grupos. Vamos a pintar otros grupos. Por ejemplo, pinto un grupo por acá. Pinto otro grupo por acá abajo. Elijo Randomize Colors para que estos grupos cambien. Estos colores cambien. ¿Ok? Bien. Después tenemos por acá Show All Face Sets. Esto es para mostrar grupos que estén ocultos. Después el siguiente tenemos Invert Visibles Face Sets. Bueno, invierte los que están ocultos de los que están visibles. Después tenemos Extraer Face Sets. Esto lo que hace va a extraer geometría basado en el grupo que tengas seleccionado. En el grupo activo. Es parecido a cuando extraemos geometría cuando pintamos una máscara en ZBrush. Acá también se puede extraer con máscara. Fíjense que acá tenemos la opción de Extract. A ver dónde estaba esto. Está por... Máscaras... Máscaras tiene que estar por acá la opción de Extract. Mask Extract. Acá lo que hacemos con la máscara es pintamos la máscara y extraemos geometría basada en esa máscara. Acá en Face Sets también es algo similar. Mira, elegimos un conjunto de polígonos, un grupo activo de polígonos y con esta opción extraemos geometría de ese conjunto. Después tenemos la opción que dice Expand Active Face Sets. Shift Alt W. Por ejemplo, vamos a hacer clic y arrastramos para acá. Shift Alt W. Con esto expandimos o contraemos. Bueno, acá... A ver, vamos a probar. Pintar de nuevo. Esto de acá. Vamos a probar de nuevo con la opción que dice... Expand Active Face Sets. Ah, a ver. Me está expandiendo basado en el movimiento del mouse. Lo que sería el grupo de color... Bueno, el grupo de acá abajo. Yo muevo el mouse y se va expandiendo. ¿Ok? Bien, vamos a probar la siguiente que dice... Expand Face Sets by Topology. A ver, basado en la topología. Vamos a probar. Veamos. Face Sets. Expand Face Sets by Topology. Claro, esto es basado en la topología. Va expandiendo. Esto quizás sea útil para el tema de los brazos. O las piernas. Ahí voy a cambiar de geometría. Ah, para cambiar de geometría acá, en modo Sculpt o en Edit Mode. Lo que pueden hacer es presionar Alt Q. Alt Q. De esta forma queda de color rojo por un segundo. Les voy a volver a mostrar. La cabeza y el cuerpo son dos objetos separados. Fíjense. Alt Q. Y de esta forma paso ahora al brazo. Y acá vamos a probar. A ver. Expandir by Topology. Basado en la topología. Me permite hacer este grupo de polígonos. Después tenemos otra opción por acá. Shrink Face Sets. Que sería contraer la selección o este grupo de polígonos. A ver, veamos. Shrink Face Sets. El atajo de teclado es Control-A al W. Control-A al W. Comienza a contraer la selección. Control-W. Sería expandir. A ver. A ver si es esto. Grow Face Sets. Control-W. Grow Face Sets. Fíjense que acá. Tienen que estar. O sea. Tienen que dejar el cursor sobre el grupo que quieren afectar. Si yo lo dejo al cursor de este lado. Va a expandir lo que sería el grupo blanco. En cambio, si lo dejo acá. Va a expandir el grupo de color morado. Control-W. Fíjense que expande de este lado. Si yo pongo acá. En este vértice que es de color blanco. Expando. Y expande ese grupo. ¿Ok? Bien. Después tenemos una opción. Que dice. Initialize Face Sets. Esto lo que hace. Es va a definir grupos de polígonos. Basados en estas propiedades que tenemos acá. Por Loose Parts. Que sería por partes que están separadas de la geometría. Por Face Sets Boundaries. Que serían bordes de geometría. Después tenemos, por ejemplo. A ver. Por materiales. Si los polígonos tienen distintos materiales. Va a generar estos grupos de polígonos. Basados en esos materiales. Y tenemos algunas opciones más. Por normales. Por costuras de UVs. Por Edge Crises. Que serían bordes que están marcados. Con un Cris. Bueno. Distintos tipos de. De formas de inicializar estos grupos. Y acá abajo. Bueno. Tenemos la opción que les mostré recién. Que es basado. Genera grupos basados en los polígonos. Seleccionados en el modo edición. O genera un grupo de polígonos basados en los polígonos que están visibles. O en los polígonos que están enmascarados. Ok. Esas serían básicamente todas las opciones que tenemos acá en Face Sets. Y de esta forma que les mostré. Podemos reducir en este caso el tamaño de los dedos de Sailor Moon. Bien. Eso sería todo por este video. En realidad les quería mostrar solamente cómo reducir el tamaño. Y les dije cómo. Cómo funcionan estas opciones. Bien. Hasta acá llegaríamos con este video. Espero que les sirva. Yo voy a terminar mi modelito de Sailor Moon. Y nos estaremos viendo próximamente con más tutoriales. Eso sería todo por este video. Y chau.